Hola a ustedes mis estimados campecitos, se puede sembrar en un terreno de 4 metros por 3, tengo aquí mostrarles lo que tenemos en nuestro patio, esto que están viendo son pejotes o frijol o habichuelas como le llaman en sus países algunos, tenemos también bastantes plantas de calabaza, tenemos espinacas, tenemos más ejotes aquí junto a la calabaza, miren este ya tiene floración y tiene también fruto nuestra calabaza, el ejote está sembrado en dos lugares principalmente, a una distancia de 10 centímetros entre planta y planta, 20 centímetros entre línea y línea, uno de nuestros principales artículos que sembramos producto es la calabaza redonda, la tenemos tutorada y podada, tutorada en postes, cada matita calabaza está sujeta a un poste y entre la calabaza tenemos esta plantita que es albacar, la albacar nos está haciendo una función de control de insectos aquí, calabaza albacar, calabaza albacar y toda la calabaza está amarrada en postes hacia arriba, no la dejamos que se extienda en el suelo, aquí también estamos viendo una araña, la araña nos permite capturar insectos que andan en nuestro huerto, la albacar es un fuerte controlador de insectos porque repele, el olor repele a los insectos, es un repelente natural, hay otro concepto, miren aquí está el tomate, es tomate cherry para ensalada principalmente y dentro del cultivo de jote o frijol o habichuelas, tenemos cebolla también blanca y morada que tiene dos funciones, actúa como repelente de insectos en el huerto pero también es para consumo, vamos a tratamos de tener todo un poquito en este pequeño espacio de 4 metros por 3 metros, 4 de largo por 3 de ancho, así que mis estimados campesinos y campesinas y personas de la ciudad que quieren cultivar alimentos frescos en casa, se puede tener varias cosas en pequeños espacios, miren aquí tenemos una mata de chile de árbol, le llamamos nosotros, ¿cómo lo conocemos? chile de árbol, se puede tener de todo un poquito para comer sano, nutritivo en casa. Gracias. Gracias.